Y no, no es Cristiano Ronaldo, es José Lucalo Cristiano de Chilena, ha marcado su primer gol en su regreso a la Casa Blanca. El Real Madrid disputó el segundo amistoso de la pretemporada por Estados Unidos y lo hizo con victoria ante el Manchester United de Ten Hag. El equipo de Ancelotti necesitó de 6 minutos para celebrar el primer gol. Jude Bellingham fue el encargado de gritar el primer gol del partido, dejando a Onana en el camino que hacía su debut con el Manchester United. Este es el primer gol del inglés con la camiseta del Real Madrid y por supuesto que se tenía que festejar. El United estuvo cerca de empatar en algunas ocasiones, pero en los minutos finales José Lu, otro fichaje de verano, sentenció la victoria con este golazo de Chilena. Es el primer gol de José Lu en su regreso al Real Madrid y con su chilena ha traído gratos recuerdos al madridismo. Y es que hablando de recuerdos, tras el pitazo final el madridismo tuvo otra imagen que seguro le traerá nostalgia y muchos recuerdos. Casemiro no se olvida de sus excompañeros y cuando el partido terminaba, intercambiaron camisetas, saludó con Ancelotti y además se quedaba en la mitad del campo conversando con Luka Modric y Toni Kroos. El tridente que se cansó de ganar Champions con el Madrid se ha vuelto a reencontrar este día miércoles, con la diferencia de que Casemiro viste de otro color, un reencuentro que seguramente traerá nostalgia a todo el madridismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!